Tito Rojas, la verdad, no lo había escuchado, la verdad. Pero bueno, está compadrito complacido para que vea que usted lo complazco y ahora voy a despedirme con un tema que este señor Tito Rojas le cantó a las mujeres que ejercen el trabajo más antiguo del mundo. Señora de madrugada. Tito Rojas, buenas tardes. Nos vemos mañana. Mismo canal, mismo way, misma hora, ¿ok? Este tema especialmente para todas las que ejercen el oficio más antiguo del mundo. Señora de madrugada, qué buen empleo. Cobró por usar mi almohada y fue un recreo. Señora de madrugada. Señora de madrugada. Qué gran estafa. Mordí muy bien su carnada y que bien trabajar. Señora de madrugada. Señora de madrugada. Señora de madrugada. Señora de madrugada. Y sigue siendo señora, que da la cita, y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, que todo ha sido, que se ha cambiado de nada, se reúne su marido Señora de madrugada, no se preocupe, no fue tan mala jugada, siempre lo supe Y sigue siendo señora, frente a la gente, no importa si se enamora con un buen cliente Y sigue siendo señora, que da la cita, y su cara la demora, siendo bonita Y sigue siendo señora, frente a la gente, no importa si se enamora con un buen cliente Y sigue siendo señora, frente a la gente, no importa si se enamora, si se enamora con un buen cliente Y sigue siendo señora, frente a la gente Ay, que con su traje apretado, mírala, mírala, como camina de frente Y sigue siendo señora, frente a la gente Ella nunca está pendiente, no le hace caso, no le hace caso a lo que diga la gente Y sigue siendo señora, frente a la gente Porque ella tiene que trabajar, y tiene que luchar así, para poder mantenerse Dice bonito homenaje al gallo de la salsa, a Tito Rojas Y al maestro Armando Manzano Una más Por lo menos a Tito y Gustavo Antoma Con uno que le haya gustado, eso soy feliz Señora de madrugada Señora, frente a la gente, de noche, de día, de madrugada Ahí está para Emilio Gómez también Para mi amigo Jorge Tello Y sigue siendo señora, frente a la gente Qué gran estafa Por ti muy bien su carnada Qué bien grabada Rico Rico Señora de madrugada Siempre en pie a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sinto en tu herpudo Señora de madrugada Ay, pero qué bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Saludos para mi amigo Emilio Gómez allá Por Clan Oregón Con su carita Señora de madrugada Frente a la gente, de noche, de noche, de noche, de noche Señora de madrugada Y sigue siendo señora Buenos días, Lupita Lupita la traviesa Buenos días Pues fíjense que les tengo Les tengo una pequeña noticia